Hace un año el gobierno aprobó una ley de autoamnistía que utilizó para excarcelar a varios centenares de ciudadanos que fueron secuestrados y condenados por su participación en la protesta cívica. Sin embargo, los excarcelados nunca recuperaron plenamente su libertad. La mayoría sigue siendo perseguida y muchos tuvieron que exiliarse para mantenerse en libertad y el régimen nunca cumplió el acuerdo suscrito con la alianza cívica de liberar a todos los presos políticos. A la fecha, 86 reos de conciencia permanecen en las cárceles de la dictadura, de los cuales al menos 45 han presentado síntomas asociados al COVID-19 y al menos uno de ellos estuvo ingresado en el área COVID del Hospital Alemán Nicaragüense. Nuestra colega Cindy Regidor conversó con la doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, sobre la persecución contra los presos políticos en tiempos de la pandemia del coronavirus y esto fue lo que nos dijo. Bueno, gracias doctora por esta entrevista. Hace dos años, tras el incendio de una vivienda en el barrio Carlos Marx en Managua, el gobierno la señaló directamente a usted y a su equipo de defensores de derechos humanos de manipular a los sobrevivientes. Posteriormente, el CENIT fue despojado de su personería jurídica. ¿Alguna persona ha sido investigada o procesada por este crimen del Carlos Marx? Me quisiera empezar contestando tu pregunta en primer lugar condenando o reiterando nuestra posición de condena enérgica a uno de los crímenes más atroces que se cometieron o que se están cometiendo durante la represión iniciada el 18 de abril de 2018. Pienso que todo este esfuerzo por desviar la atención de los verdaderos responsables que no se puede ocultar porque están en los videos tomados inmediatamente cuando realizaban el crimen y las declaraciones de las sobrevivientes no se pueden ocultar a este momento. Todo lo que hicieron con posterioridad son esfuerzos desesperados de un gobierno, de una pareja presidencial, si así se puede llamar todavía, que se sabe responsable y quieren desviar la atención frente a la posibilidad de que sus crímenes los conozca algún día la justicia internacional. Y es por eso que no solamente nos están diciendo que nosotros manipulamos a las víctimas para tratar de encubrir a los verdaderos actores. Y como lo hicieron así en el caso de Gaona, que trajeron a dos inocentes a señalarlos como responsables, es la misma estrategia. Volvieron a señalar como responsables a estudiantes que a lo mejor no estaban ni siquiera por los alrededores. Y después de eso, la manipulación que hace de la intervención del CENIR es completamente falsa, absurda. Las declaraciones de Gonzalo que le atribuyen no son en el tono en que ellos dicen y en lo que a mí respecta ni siquiera estaba en el país. Precisamente estaba participando en esos días en la Asamblea General de Naciones de la OEA que se realizaba en Washington y me tocaba prácticamente intervenir en las sesiones plenarias en nombre de la coalición de organizaciones de la sociedad civil. Y llegaron al extremo, no solamente la policía, de presentar un comunicado en que me señalan directamente como manipuladora, como secuestradora de las víctimas. Entonces yo les pregunto, ¿y por qué no me acusaron? Si fuera cierto, eso hubiera sido motivo de que nos acusaran y después ya no lo hicieron. Y en segundo lugar, después tuvieron que a los no sé cuántos meses un grupo de productores de falsedades que se llama Juventus Presidente, creo que era Marcio Vargas el que lo dirigía, hizo un ventaje tan burdo de un video donde insertan imágenes mía de otras fechas y en otro contexto. Entonces esa es la realidad, esa es la realidad. El crimen sigue en impunidad, pero nosotros, así como estamos, seguimos documentando, a pesar de que nos despojaron de la personalidad, seguimos haciendo todo lo necesario, trabajando hacia el futuro, precisamente para documentar adecuadamente todos estos crímenes y en conjunto con otras organizaciones que están abocadas a lo mismo, poder llegar ante la justicia internacional a los responsables directos, primero que son Daniel Ortega y Rosario Murillo, y los actores materiales directos si se logra establecer. Hay impunidad en el crimen y sin embargo en 2018-2019 más de 800 personas fueron detenidas, fueron procesadas y encarceladas por participar en protestas cívicas, las hicieron presas políticas. Hace un año algunas de estas personas salieron de la cárcel por una ley de amnistía decretada por el gobierno. ¿Están realmente libres estas personas? En primer lugar, las personas que se decretó el gobierno no salieron por eso. Precisamente esa ley de amnistía no fue dictada para sacar a los presos políticos que de manera antojadiza y violando todas las normas del debido proceso, inventándoles delitos y todo lo demás, tenían que salir por la presión nacional y por la presión internacional. Esa ley fue dictada para actoamnistiarse ellos, pero que se den cuenta de que definitivamente las amnistías y menos las actoamnistías no borran la responsabilidad penal de los crímenes de lesa humanidad que son imprescindibles. Entonces estas personas salieron dentro del proceso de presión y de demanda que ha hecho la gente aquí en Nicaragua, que hemos hecho todos aquí en Nicaragua y que hemos estado acompañados en esa gestión por la comunidad internacional. Entonces el crimen sigue en la impunidad. No es cierto de que esto va a quedar por lo menos este es nuestro propósito, que no quede en la impunidad. Entre las personas, muchos perseguidos, se dejaron sus hogares, otros están en el exilio, algunos incluso han sido recapturados, algunos defensores de derechos humanos califican esta situación de una especie de muerte cívica. ¿Por qué cree usted que el gobierno mantiene esta persecución? Bueno, definitivamente después que los presos políticos, de esos 700 y tantos que en un momento se les llegaron a tener y que fueron saliendo escalonadamente, nunca han estado en libertad. Nunca han estado en libertad. Lo que se les hizo fue un cambio de cárcel. Fue un cambio de cárcel y la prueba está que fueron todo el tiempo objetivizado, estigmatizado y perseguido. ¿Y por qué se habla? Aunque tal vez no con absoluta propiedad jurídica de muerte civil, porque precisamente han llegado a extremos como por ejemplo ir a pedir a una persona que tenía un reo, por ejemplo, político, que tenía su récord policial limpio, de repente de la noche a la mañana le parece manchado y entonces le ponen como generales de ley expreso político. Entonces, ¿con qué esto vas a pedir trabajo a un lugar? ¿Quién le va a querer dar trabajo? Me voy a poder meter con eso. Les han negado a niños las entradas a los colegios solo porque son hermanos de expreso político. Hay personas, me acuerdo del caso de una niña que se murió al nacer, que mataron a esa niña en Guigalpa solo porque era sobrina de Salablanca, una de las personas más perseguidas. Entonces, los tiene objetivizados. ¿Por qué? Porque les tiene miedo. Esta gente que estuvo presa injustamente en las cárceles ha demostrado que definitivamente tienen interés, que tienen principios y que están dispuestos a defender su punto de vista y su reclamo hasta las últimas consecuencias. Y entonces ellos les tienen miedo y por eso es que los han querido colear y lo quieren seguir callando. Y fíjate, Cindy, que en esta situación no podemos excluir a los actuales presos políticos. Porque lo que está haciendo Daniel Ortega, al mantenerlos presos injustamente, al estarlos tratando en la forma como los está tratando, exponiéndolos. Muchos de ellos están incluso con síntomas de coronavirus. Muchos de ellos están prácticamente expuestos a la muerte. En conjunto con Cegil y otras organizaciones interpusimos recientemente una solicitud de medidas cautelares a favor de ellos para salvarles la vida. Sin embargo, el gobierno no hace nada. Se sigue vengando. Los sigue torturando prácticamente adentro de la cárcel y los sigue exponiendo a la muerte. Es una exposición clara del delito de personas al peligro que en materia de derechos humanos se convierte en exposición de personas a la muerte. Entonces, esa es la situación. Eso es miedo, miedo de alguien que se sabe perdido. Y alguien que sabe que ha perdido completamente cualquier respaldo, cualquier credibilidad y sobre todo cualquier legitimidad, si es que algún día la pudo tener. Los 86 que continúan en la cárcel y este peligro en el que se encuentran en la cárcel. ¿Existe la posibilidad, por ejemplo, de pedir alguna inspección de la Cruz Roja Internacional? Sí, definitivamente. Yo creo que sí, la Cruz Roja Internacional tiene su misión aquí, pero ellos tienen un convenio con el gobierno y actúan de acuerdo a las decisiones del gobierno. Incluso han restringido de alguna manera sus posibilidades de comunicación con la sociedad civil. Sí, últimamente dijeron que solo atendían, porque nosotros a veces recurríamos a ellos y les planteábamos situaciones. Sin embargo, ahora parece que solo están atendiendo peticiones de familiares. Pero además, ellos actúan si el gobierno se los permite. Entonces, son muy restrictos, creo yo, en sus posibilidades, en su mandato. No podemos culpar a las personas que lo ejercen. Hay gente que puede tener más o menos habilidades, más o menos disposición, pero la realidad es que el mandato del Comité Internacional de la Cruz Roja es muy limitado, muy restricto. Y definitivamente, en términos generales, no está la solución. Sin embargo, pueden ellos coadyuvar. Pueden ellos coadyuvar, porque yo no me puedo pensar de que los representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja, que van a una cárcel, salgan callados. No, seguramente hacen planteamientos y hacen demandas a nivel privado. Lo que pasa es que no sabemos ni cómo se los reciben, ni cuál es la reacción. ¿De qué manera la pandemia de coronavirus afecta particularmente a nuestro país, Nicaragua, al enfrentarla bajo un régimen dictatorial que ha impuesto un estado de sitio? Ya no solo se trata de un gobierno negligente, de un gobierno que deja de cumplir su compromiso, que deja de prevenir, sino que es un gobierno que actúa, que induce precisamente al contagio. Ya ves cómo sigue, no se paran las convocatorias a concentraciones masivas, y ya no sabemos qué nos espera en los próximos días, cuando se pretenda que concentramos a toda la población un 19 de julio, para que se contagie, no solamente toda la gente que llega, sino que toda esta gente que salga y regrese a sus comunidades, a contagiar al resto de la población, a los que no fueron. Entonces, estamos frente a una amenaza cercana, la cual tenemos que buscar qué hacer para evitar que esa situación se vea. Y si nosotros nos atenemos a los análisis que se han hecho desde el punto de vista estrictamente de derechos humanos, la preocupación es evidente en los dos principales mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos, tanto en el sistema universal como en el sistema interamericano de derechos humanos. Y ellos han sido categorizados todavía. El día de hoy se publicó el último boletín que acaba de sacar la oficina de la alta comisionada, y sigue manifestando cuáles son precisamente todas aquellas acciones que el gobierno sigue cometiendo, que violan los derechos humanos y exponen a la gente a una muerte prácticamente. Hace recomendaciones con su lenguaje y sus normas protocolarias, hacen recomendaciones directas y sabemos que no les atienden. Persiste y persiste el comportamiento gubernamental en el sentido violatorio, pero también persiste la vigilancia de los organismos internacionales. Con la pandemia no solo se está violando, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de información, esa agresión permanente a los periodistas que no pueden informar, y la información es fundamental para que la gente pueda conocer qué es lo que pasa y buscar cómo autoprotegerse y defender sus derechos a la salud. Entonces, aquí en Nicaragua tenemos una situación verdaderamente grave, porque estamos enfrentados prácticamente a dos pandemias. La pandemia Ortega-Murillo y la pandemia del coronavirus. ¿Podrían todos los gobiernos de Ortega ser del Estado acusados ante instancias internacionales por su actuación durante la pandemia, doctora? Sí, definitivamente que no se puede desligar un comportamiento del otro. Precisamente no se puede decir, ahora está haciendo esto contra la pandemia y dejo de hacer lo otro. No, están actuando de manera conjunta, concomitante, las dos formas de actuar represivas, la violatoria, derechos humanos, que el GIEI llegó a catalogar muchas de esas acciones o esos actos como crímenes de lesa humanidad. Pues esa constante, aquella famosa frase de que vamos con todo, la sigue aplicando Rosario Murillo en estos momentos. Entonces, no se puede desligar. Y aunque no existen, por ejemplo, en el Reglamento de Salud Internacional, en el RSI, no existe una instancia para condenar ni para juzgar mucho menos a alguien. Sí, definitivamente todas las acciones que se están cometiendo que configuran violaciones de derechos humanos podrán algún día acceder a la justicia internacional. O podremos definitivamente conseguir la democracia en el país y acceder a otras instancias jurídicas. O, en el mejor de los casos, la aspiración más grande es buscar cómo transformar la realidad de nuestro país y que tengamos algún día un poder judicial independiente. Porque hay que darse cuenta que el sometimiento político y perverso que tiene el poder judicial en la actualidad, que bloquea cualquier posibilidad de investigación, ya no solo se trata de un poder judicial con falta de independencia, sino que un poder judicial cómplice y coactor de todos los crímenes que se están cometiendo. Y buscar cómo se propague o propiciar la propagación de la pandemia es también un crimen de lesa humanidad. Eso es lo que dice la doctora Vilma Núñez de Escorcia sobre la demanda nacional que se cumpla con la liberación de todos los presos políticos para que en el país se pueda iniciar una reforma política para ir después a elecciones libres. ¡Gracias!